El inglés fue tomado durante mucho tiempo como una asignatura más. Ahorita ya no es una asignatura, es un estilo de vida. Encontrar el mundo a través del dominio de esa lengua. Con el propósito de apoyar a los docentes en el fortalecimiento de los niveles de inglés, desde el Ministerio de Educación Nacional, hemos vinculado a más de 5.000 docentes de la básica primaria, la secundaria y la media, en programas de formación que se complementan con estrategias de acompañamiento en aula. En esta oportunidad conoceremos el programa de inmersión en inglés estándar en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Yo sinceramente yo hasta tenía algo de, se le puede llamar escepticismo, yo decía que en inglés estándar en San Andrés. Cuando llegué aquí eso fue como una bofetada, doble bofetada. Me di cuenta que sí, que los niños, que los adultos, que los jóvenes, que el tendero, que el que vende las frutas, que el que alquila el yesquí, todos hablan inglés. Gracias al programa de inmersión y sus grandes aliados, la Universidad Nacional, Sede Caribe, el Infotep y el SENA, 368 docentes durante cuatro semanas, participan en un proceso de inmersión académica y sociocultural que les permite enriquecer sus prácticas pedagógicas. Es la primera vez que incluimos a la isla de Providencia y eso también ha sido un gran reto. Combina el aprendizaje del idioma inglés con una alternativa productiva también para las familias nativas raizales. Combina que cada día ellos se conviertan realmente en unos empresarios del turismo, pero con énfasis en el idioma. Podemos demostrar pues las fortalezas que nosotros tenemos en nuestro departamento. Es que nuestra cultura, lo que somos como personas es lo que permite que podamos fortalecer el idioma inglés. Esta experiencia académica y de vida empieza con un proceso de selección. En las secretarías de educación de todo el país se realiza una prueba diagnóstica que permite identificar los docentes con el perfil necesario para este proceso de formación. Al colegio llegaron los comunicados sobre las prescripciones para este programa de inmersión. Hicimos toda la entrevista por teléfono, exámenes, ensayos. Así comienza la aventura. El docente cambia de rol, ahora es un estudiante. Su compromiso, fortalecer su nivel de inglés y aprender nuevas metodologías para la enseñanza en el aula. La parte académica pues realmente importante. Las jornadas pues son intensas, pero es una buena intensidad, ¿no? Me gustó, sabía que venía, venía eso. Fueron muy claros desde el Ministerio de Educación, fueron muy claros, no es paseo. Uno cambia el rol, pues ya no soy un teacher, no estoy en mi institución, sino soy un student, pues que estoy acá en Providence, ¿no? Desde la llegada de los docentes a las islas, se llevan a cabo actividades socioculturales que les permiten estar inmersos en el inglés y conocer la vida cotidiana de los isleños, gastronomía, música, historia y costumbres. Con el sonido del mar como telón de fondo, los docentes reciben conferencias, aprenden nuevos modelos de metodologías de enseñanza, al tiempo que mejoran su habilidad de escuchar, su pronunciación y vocabulario. Para ello cuentan con nueve tutores y con voluntarios de la organización Cuerpo de Paz. Los tutores somos profesionales en ciertas áreas, tenemos mucha experiencia en el área de inglés, algunos hemos vivido en países de habla inglesa. Hay cosas muy interesantes que hemos aprendido acá, nuevas metodologías, nuevas herramientas para tratar de llegar a los estudiantes. Durante un mes, la comunidad isleña también cambia de rol. Transportadores, dueños de posadas, pescadores, guías turísticos, se transforman en tutores y se comunican con los docentes solo en inglés. O sea, fue chévere porque a mí me tocaron tres maestros excelentes que pues me hicieron sentir cómodo atendiéndolo y ellos se sintieron muy cómodos alrededor mío y alrededor de mi familia. Y es muy bueno para la isla de San Andrés. Es da, como decir, dan trabajo a la isla. Esto ha sido una fuente de ingreso que va a ser muy fuerte para nosotros los isleños porque realmente aquí la mayoría de nosotros vivimos del turismo o del presupuesto municipal. En esta inmersión, las posadas nativas son uno de los espacios de aprendizaje desde que empieza el día con el desayuno hasta que llega el momento de descansar. Las MOM y sus familias se encargan de apoyar a los docentes en sus procesos y les brindan un ambiente cálido y familiar. Para el archipiélago ha sido también una oportunidad de fomentar el turismo, crear identidad y desarrollar su economía. El ingreso es importante. Nosotros localmente no lo vemos así porque es parte de uno y uno lo ve como normal. Pero cuando ellos ven a estos profesores llegar hablando su idioma, entonces yo creo que va a despertar en ellos esa conciencia de que mi idioma es importante, es parte de mi cultura. Los docentes tienen la oportunidad de conocer colegas de diferentes regiones del país, diseñar planes educativos, pensar en los estudiantes y reflexionar sobre el poder transformador de la educación. Un programa como eso de verdad lo confronta a uno como docente para uno ponerse retos y metas. Una meta, mejorar su inglés, seguir estudiando. Creo que mejoré. Aún así yo espero que eso lo decida mi experiencia que voy a tener ya a partir del lunes que llegue a mi institución educativa. Me siento totalmente empoderada con toda la metodología, con todas las enseñanzas y voy llena de conocimientos, de emoción y de ganas de trabajar para que mis alumnos salgan con una segunda lengua. Espero también poder de ahora en adelante ser un mejor educador, tratar de que mis estudiantes también progresen. Un intercambio que nos permite reconocer que Dios, la sociedad, el ministerio, nuestros estudiantes nos asumen como personas capaces de empezar un trabajo nuevo, un trabajo con mucho amor y significa un avance en mi vida personal y profesional.